Muy buenas noches, señoras y señores. Muchas gracias y nuevamente por el agradecimiento profundo por la presencia de todos ustedes. Que al expresarme todo el afecto a través de sus canciones, de las canciones que ustedes han hecho posible que haya llegado a los lugares donde están, igual que mis discos y todo lo demás. Quiero agradecerles profundamente, de nueva cuenta, todos sus aplausos, y principalmente que es su presencia aquí esta noche. Por otro lado quisiera disculparme porque tengo esta noche un pequeño problema. Creo que esto pasa en las mejores familias. Y yo vengo de una de las peores. Entonces, espero que ustedes sepan disculparme, pero me agarraron desarmado. Y voy a tratar de hacer todo lo posible. Voy a tratar de invitar a los que vienen acá. No creo que me vaya a salir muy bien, pero de todas formas el intento lo voy a hacer. Esta noche sé que hay mucha gente que tiene ganas de gritar, ¿verdad? Pues qué bueno, porque como yo no puedo gritar, ellos lo van a hacer por mí. ¡Grime! ¡Una vez más! ¡Un poquito más! Y ahora, cállense eso, porque voy a cantarles unas canciones muy bellas y ustedes me van a acompañar a cantarlas. ¡Gracias! mis ojos, como cada noche, cuando te siento triste, se murió por ti, tu guerra se sirve, que he cambiado mucho, que el amor se acaba, quiero terminar, yo tengo el momento, voy a estar con mi sed, que me siento triste, se murió por ti, tu guerra se sirve, se murió por ti, tu guerra se sirve, Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Gracias por ver el video.